¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy les traigo un caso escalofriante que me encontré. Bueno, más bien que una fantasmita me dijo que hablara sobre este caso porque estaba interesante, por lo cual fui a checarlo y decidí que sí iba a hacer un video sobre este caso. Ahora, antes de comenzar con este video, les quiero hacer una recomendación muy 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 sencilla y esa es que este caso y cualquiera que ustedes vean en internet pues que no se lo tomen personal. Hay muchas personas que sí se toman como muy personal todo lo que ven y pues realmente son casos que uno no puede saber si son ciertos, si son falsos y si son ciertos o falsos pues realmente no nos afecta en absolutamente nada entonces no hay como que por qué insultar al que cree o por qué insultar al que no cree o insultar porque uno cree o no cree, ¿sí me entienden? O sea, no se lo tomen personal, simplemente tómenlo como pues como lo que es que es un caso que pues sí nos llama la atención, puede ser que nos dé un poquito de curiosidad y listo, ¿ok? Ahora, este tipo de casos me llegan muchísimo, no tienen una idea ustedes me mandan algunas recomendaciones y el internet me va llevando como que a esos rumbos porque yo siempre estoy buscando pues este tipo de cosas porque pues de esto se trata mi canal así que bueno, si te gustan este tipo de casos no olvides suscribirte porque yo toco todos estos casos ya de TikTok, de Facebook, de Instagram, de Twitter de un montón de redes sociales y de donde sea que me los encuentre y no olvides seguirme en mis redes sociales aquí te voy a dejar mi Instagram, me puedes seguir por allá porque pues siempre posteo contenido allá diferente que aquí y también mi Facebook va a estar apareciendo aquí todos los días publico memes de terror así que ya dicho esto, vamos a comenzar con este video ok, así que miren, antes de empezar les quiero leer una definición y esa es qué significa una historia ARG todas estas historias puede que sean o no sean ARG muchas personas dicen, ¿qué es ARG? aquí se los voy a estar poniendo en pantalla y se los voy a leer dicen, ARG es un juego de realidad alternativa es una narración interactiva que utiliza el mundo real como soporte presentando una serie de recursos mediáticos reales para contar una historia que se ve afectada por la intervención de los participantes ¿qué quiere decir esto? que a lo mejor todo lo que estamos viendo puede ser que es una historia pero tiene elementos de la vida real que nos hacen creer que sea real ok, así que esta, la de Carlos Name, los de TikTok las historias de Alía y el demás pues todas esas puede que sean historias ARG y ahorita en estos tiempos es muy muy fácil sí es muy como laborioso quiero decir pero muy fácil hacer una historia ARG y con esa conseguir seguidores, ¿ok? así que pues adelante con esta historia ok, como lo estamos viendo en pantalla de quien vamos a estar hablando hoy es de Franco Bonifacio él tiene 157 mil seguidores es de Argentina, bueno, se ha ido de Argentina así que pues yo no lo conozco realmente no sé quién sea o sea, como les digo me lo dijeron que en este caso hablara y fue cuando llegué a este perfil dice que es Carter Boy que es modelo entonces puede ser que sí sea modelo pero pues yo no lo conozco así que si ustedes son de Argentina y saben quién son pues díganme en los comentarios para investigar un poquito más sobre él porque busqué en internet y pues realmente no hay mucha información sobre él pero bueno, básicamente todo su caso comienza cuando él juega el juego, obviamente de la copa si ustedes no saben qué es el juego de la copa pues es como otra forma de jugar a la ouija se podría decir les voy a estar poniendo aquí diferentes fotos para que veran más o menos de qué se trata pero básicamente pues es un juego del bajo astral se podría decir donde puedes... bueno, no del bajo astral pero es un juego donde tú puedes llegar a ser desde el bajo astral de astral normal o sea, puedes llegar con cualquier espíritu y pues se dice que si la copa que no grabó ¿qué fue eso? que no grabó el juego de la copa en sí simplemente dijo que había jugado pero dicen que si la copa se empieza a mover así como que sin sentido alrededor de todas las letras es porque es un espíritu malo así que pues lamentablemente no nos graba como qué jugaron simplemente nos dice qué jugaron y pues bueno adelante con las historias estoy perseguido aquí pero no les jodo que la mierda que tengo acá atrás se acaba de mover sola tipo sola, eh no hizo otra... amigo, ahí lo hizo de vuelta mucho caso de esto de verdad, eh tipo, supuestamente habíamos hecho todo bien no era porque pasó algo raro ah, no, amigo anda a cagar chau, aquello y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces sigamos viendo un poco más de historias. No, 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 no. No, 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 no. Él de repente nos agrega historias, así como screenshots de las personas que le escriben y que le hacen ver cosas que él no ve según eso en cuanto sube su historia, o sea, la historia de Instagram. También juega un papel importante que él tiene cámaras en su casa. Por lo cual, lo que nosotros vemos en sus historias es como primer plano, pero de repente nos sube historias de lo que se ve del otro lado, o sea, en sus cámaras. Y aquí otra cosa que a él le pasa, que de hecho ya lo hemos comentado cuando cuento sus historias paranormales, es que cuando hay cierto tipo de actividad paranormal muy fuerte, uno llega hasta afectar su salud. Esto es algo que ya está comprobado, o sea, como que te absorbe tal energía que tú caes con calentura, con gripa, así de que muy, muy enfermo. Pues sí, que casi te desmayas. O sea, cada quien diferente, pero llega como que a repercutir un poco en tu salud. Y está lo que pasa con él, porque él dice que le empieza a doler mucho el pecho. De hecho, varias historias son de que está en el hospital porque la pasa muy mal, porque empiezan a ocurrirle cosas y no sé si él, pues, lo tome muy mal o lo ponga muy mal. Y eso hace como que le duela el pecho y es por eso que acaba en el hospital. Pero, o sea, regresa a su casa es lo mismo y vuelve a ir al hospital porque se vuelve a sentir mal, porque la actividad en su casa pues no termina. Vemos también que los aparatos electrónicos también tienen cierto tipo de relación, porque prende a apagar la tele, la tele no funciona bien, el teléfono, el interfón, perdón. Ese también tiene cierto tipo de protagonismo, porque pues son muchas cosas, respiraciones raras. Y dice que él jugó, Franco jugó con dos personas, una amiga suya y un amigo. Con su amiga decía que, o sea, trataban de contactarla y que casi no les respondía. De hecho, que no la habían visto desde que jugaron a la copa. Pero que su amiga le decía, no, a mí no me ha pasado nada, a mí no me pasa nada, así que pues no sé a ustedes qué les estará pasando. A su otro amigo que jugó con ellos sí le pasaban cosas, pero no tal cual, así como a Franco. Ok, entonces en la siguiente parte de historia, porque estas primeras que ustedes vieron fue hace cuatro semanas, un mes más o menos, y las que van a ver a continuación tienen una semana. Dicen que ya supieron por qué su amiga no los quiso ver y fue porque realmente también la estaba pasando muy mal. De hecho, nos sube una historia de que está su amiga toda moreteada, toda rasguñada de las piernas. ¿Por qué? Porque pues al parecer este ente, o lo que sea que liberaron mientras jugaban a la copa, pues los está atacando, pues ahora sí que a todos los que jugaron, a las tres personas que jugaron. ¡Gracias! Oye amigo, la concha de tu madre, forro, me encaqué todo. Oye amigo, la concha de tu madre, forro, me encaqué todo. A diferencia de lo de Carlos Name, que si se fijan en Carlos Name, está usando como que, quiero decir como lo mismo que hacen en Actividad Paranormal. En Actividad Paranormal, en las películas nunca te muestran a ningún espíritu, a ningún fantasma, a ningún demonio. Nunca. O sea, creo que solo en la cuatro se ve una sombra que corre hacia Jesse, o en la cinco, perdón, en la que es como de los latinos, pero realmente nunca sale nada, o sea, nunca se ve como que la figura aquí parada ni nada, y eso es lo que hace Carlos Name. Pero a diferencia de Franco, Franco sí enseña de repente como figuras, pues un poco, un tanto extrañas. Sus últimas historias, de hecho, ocurrieron hace 14 horas, donde él reporta que sigue teniendo insomnio, que las luces se prenden y se apagan, y que él no les está haciendo nada, y pues que se queda solo en su casa junto con sus mascotas, a pesar de que no quiere él, o sea, está ahí en contra de su voluntad, o sea, no está en contra de su voluntad, pero pues, ¿a dónde más se va si es su casa? O sea, aquí lo que, lo que, ah, la historia desciende un 50% de realidad porque hace esto que ustedes van a ver a continuación. Como lo ven en pantalla, él dice y dice, difunden mi historia, difunden mi historia, y es ahí cuando yo digo, esta persona que no está mal, o sea, quiere tener seguidores, pues rápidamente o fácilmente, pero, ay, no sé, esa parte como que no me gustó, que está, dice y dice, difunden mi historia, y lo dice varias veces, y sube varias historias diciendo eso, entonces, pues no sé ustedes qué opinan, ¿ARG? O si algo le está pasando, o a lo mejor si le está pasando algo, pero le está exagerando para hacer una historia ARG, ¿ustedes qué opinan? Porque pues básicamente, él no tiene como que antecedentes de hacer algo así, pero igual que Carlos Name tampoco, y tenemos como que el mismo estilo de Carlos Name, no en historia, sino que Carlos Name tenía un cierto tipo de fama, porque salió en algún programa de televisión, y aquí Franco, pues según eso es modelo, entonces, pues puede ser que quieran saltar un poquito más a la fama, o que sean un poco más conocidos, o que lo sigan un poquito más, ¿ustedes qué opinan? Como les dije al principio, no se lo tomen personal, yo no estoy atacando a nadie, simplemente estoy viendo como que objetivamente todo esto, igual que pues otras historias, y pues eso ha sido todo. Sigue esta historia vigente, les digo, las últimas historias fueron hace 14 horas, al día que estoy grabando esto, así que pues vamos a ver qué más saca Franco en sus historias, qué más le ocurre, y pues bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, y saben que les quiero lanzar un reto, y es que, ¿qué les parece si este video llega a 7000 likes? 7000 likes y ustedes lo comparten en sus redes de así, si llega a 7000 likes, yo voy a hacer como, para las personas que no vean este video, mismo estilo de esas historias, para que ustedes vean como una historia ARG de acá de mi lado, pero bueno, no van a saber ni de qué tema, ni cuándo voy a empezar, ni nada, ¿qué les parece? 7000 likes y eso, y acuérdense también que las personas que compartan este video en Facebook, yo les voy a poner una publicación en mi página de Facebook, quien lo comparta, tiene que tener su perfil ahora sí que público, o esa publicación pública, para que yo la pueda ver, y voy a saludar a 5 personas que lo compartan, van a ser completamente al azar, así que pues vayan a mi Facebook, compártanlo, y en el siguiente video van a tener saludos las personas que lo compartan, y pues ya, eso ha sido todo, les dejo videos recomendados aquí por los lados, no olviden suscribirse antes de que se vayan, y los quiero muchísimo, besitos, bye bye.